... Porque es un muchacho excelente, porque es un muchacho excelente, porque es un muchacho excelente, y siempre lo será. ¡Bien! ¿Qué pasa? Tranquila. Yo creo que no respira. ¿Qué dices, Juan? ¿Cómo no va a respirar? Tiene una cara de muerto. ¡Qué peligroso es! Bueno, bueno, tranquila. ¿Pero cómo va a tener cara de muerto? ¡Una ambulancia! ¡Ana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ana! ¡Una rata! ¡Dame aire, dame aire! ¡Pero señora! No le voy a dar un sopapo, ¿eh? No le pegues, te voy a dar un sopapo. Un vaso de agua, por lo menos, un vaso de agua, abrir las ventanas. Juan, pide a la policía. ¡No hagas fotos, Lesslie! ¡No hagas fotos! ¡No hagas fotos! ¡No hagas fotos! ¡No hagas fotos! Oye, un poquito de agua en la nuca. ¿Un poquito de agua en la nuca? ¡Agua! No le he dicho que traigo. ¿Podría decirme el motivo por el que se encontraban ayer reunidos? Sí. Era el cumpleaños de Carlos. Quiero decirle el dipunto. Era una fiesta amistosa. ¿Puede decirme la hora exacta en que llegó? Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Éramos los primeros en a las nueve. Me gusta ser puntuado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo había dicho, ¿no? Estaba ya de él. Es el de ellos. Somos los primeros. Otro, llegar los primeros. ¿Y por qué tenemos que ser siempre los primeros? Porque lo somos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. El señor, gracias por darme un saludo. Muchas gracias. Hombre. Carlos. Esther. Felicidades. Cielo. Gracias. Guapísima. Carlos, amigos, felicidades. Juan, ¿cómo estás? He traído un detalle. Pero, hombre, ¿por qué te molestas? ¿Dónde está Érica? Estará por aquí. Enseguida viene, ¿verdad? Álvaro, pero si te gusta esto... Ana, querida. Esther, cielo. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Oye, ¿y ese pelo? No me había dado nada. ¿Por qué no solo pides tú? No. Estás que buena conmigo. Y tú tienes mucha mano con él. Yo es que me pongo muy nervioso, Isabelita. Por favor. Te he dicho que no. Como insistas, te ganas una bofetada. Yo no le pido nada a nadie. ¿Entiendes? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no llegué a ninguna hora. Yo vivo allí. Y no recuerdo cuál de todos los imbéciles llegó el primero. ¿Qué más da? Al final llegaron todos. Tampoco sé cuál de todos los imbéciles se cargó al señor. El que lo hiciera, desde luego, es un poco menos imbécil que los demás. Así que me cuesta imaginar quién pudo ser. Porque todos me parecen igual de imbéciles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, Carlos. Es una pieza única. Ah. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Gracias. Mira. Bueno, pues ya que estamos todos, vamos a brindar, ¿eh? A ver. Buenas noches. Bueno, pues. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me he dado muchísima pereza. Me he dado un caro. No me he traído los perritos. Bueno, pues. Por mí. Mi marido odiaba a Carlos, quiero decir al difunto. ¿Y sabe por qué? Porque Carlos estaba enamorado de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy una mujer muy especial. ¿Sabes de por qué? Porque estoy casada con un mediocre que encima está arruinado y a pesar de todo yo soy muy feliz. ¿Tú vos qué relaciones con el difunto? No, que no se entera de nada. Está demasiado ocupado con su fiesto. No seas tonto. No pasa nada. Dame un beso, amor. No, Ana, ahora no. Dame un beso. A ver, cuérez, ¿eh? Dame un beso, aunque sea una que quiera. Son amantes. ¿Quién? Ana y el fotógrafo. ¿Qué me dices? ¿Anita o qué tontería? ¿Con el fotógrafo? Les he visto. Anita la oía y su mujer. ¿Qué va a quedar de ninguna manera? ¿Con el fotógrafo? No, no, no. Anda. ¿Y por qué no? Tiene un amante, ¿sabe? Pudo hacerlo él. Pudieron planearlo juntos. ¿Quién puede tener más motivos que Ana para matar a Carlos? ¿Eh? Esther, esa zorra envidiosa que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de quitarme todo lo que tengo. Me copia los vestidos. Me copia los peinatos. Me quita los amantes. Y ahora me deja sin marido. Yo quiero mucho a Esther, pero yo creo que ha llegado demasiado lejos. Usted verá lo que hace. Ya. ¿Puede decirme algo de la estatuilla? Que es horrible. Horrorosa. Debe de ser de lo último que les queda. Él ha cerrado la galería. ¿Qué me dices? Están arruinados. ¿Qué me dices? Que están arruinados. Hija, a veces pareces tonto. ¿Una foto? No te molestes en revista de dinero. Dice que no dispone de líquido. Carlos, necesito ese dinero. Tienes que ayudarme. Juan, tú no sabes qué bonita es la amistad. Estar juntos charlando. Soy un hombre afortunado. Porque soy amigo de mis amigos y eso es lo más importante que hay en este mundo. Mira, cuando se cumplen 50 años... Carlos, por Dios, escúchame. Necesito ese dinero. Si no lo entrego esta semana, me embarcen. Que no seas pesadito, que te he dicho que no dispongo de líquido. Isabelita, gracias. ¿Puedo? ¿Es usted policía? Sí. ¿Por qué no lleva uniforme? Las preguntas las hago yo. No, no, no. Gracias. ¿Qué me va a preguntar? Mujer dice que está usted arruinado y que odiaba a Carlos, el difunto. ¿Es eso cierto? ¿Usted qué cree? Pues no tengo ni idea. No puede valer mucho. Seguro que es falsa. Es fea y encima falsa. Igual es fea. Falsa, no. Está valorada en 5 millones. ¿Qué me dices? ¿Has dicho 5 millones? No lo parece. No puede ser. ¿Qué me diría? 5 millones. Pues tiene encanto. Es una pieza única. Colección exclusiva. La estatuilla que apareció junto al cadáver tiene huellas dactilares de todo. Salvo la suya. ¿Cuál era su relación con el difunto? Pues la menor posible la verdad. ¿Tiene usted alguna idea de lo que ocurrió cuando se apagaron las velas? Hombre, eso tiene que descubrirlo usted, ¿no? El informe del forense. Paro cardíaco. ¿Y cómo explica el golpe de la cabeza? Dice que pudo dárselo al caente. Muy bien. No hay crimen, no hay caso. ¿Y lo sospechoso? Excelente, porque es un muchacho excelente. Porque es un muchacho excelente. Bueno, siempre lo será. Y siempre lo será. Tiene una perra de muerto. ¡Ay, qué feliz! Tranquila. ¡Ana! ¡Ana! Un vaso de agua. Por lo menos un vaso de agua. ¡Abrís la ventana! Un vaso de agua. No, 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 no. No, no, no. Un poquito de agua. Gracias. Gracias.